Santiago del Moro explotó y respondió la pregunta, ¿Hijos de Romina entraron a Gran Hermano? Las controversias vierven en Gran Hermano, con las incógnitas y las dudas que sobrevuelan sobre diversas aristas, como una intencionalidad en la edición, así como en el contacto con la psicóloga que significaría una transmisión de datos del exterior. Santiago del Moro asumió una versión muy broticante y contó la verdad sobre la teoría de un permiso a Romina para encontrarse con sus tres hijas. La exdiputada navega por un océano de misterios, de situaciones extrañas como su verdadero objetivo para ingresar al reality, del cual perjuró que se centra en conseguir una casa para sus pequeñas cuando varios medios informaron que dispuso de un ingreso importante por parte de la gestión pública hasta hace unas semanas. En ese cúmulo de versiones que rondan sobre la humanidad de Romina se filtró un dato singular, que implicaría el quebranto de las reglas impolutas del reality. En esta semana se viralizó la idea que Uribe recibió el beneplácito de la producción para encontrarse con sus hijas en la casa más famosa de la televisión. A raíz del ruido mediático, de la viralización de esta supuesta infracción grave. Santiago del Moro decidió abordar el tema y describir toda la verdad, a través de una publicación que compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde posee más de 2 millones y medio de seguidores. En el desarrollo de ese feedback con sus fanáticos en la plataforma digital, un usuario apretó el acelerador y le fue el hueso al conductor, en casi todas las redes dicen que Romina ve a las hijas. Es cierto. Una incógnita que moviliza a los televidentes del reality. Así, Santiago respiró hondo, leyó la pregunta y optó por redactar una especie de descargo. Dado que sin tapujos escribió, eso es mentira. Es cualquier cosa. Fin de la historia. Por lo menos. El conductor que sostiene una credibilidad por su trabajo derribó la teoría de unas visitas de las pequeñas para ver a su madre.